He visto los ataques y movimientos de Surge, los posibles eventos futuros que van a llegar a Sonic Force Speed Battle Avancen el tiempo para ver futuros alternos y estudiar los posibles resultados del conflicto que viene Y en este video hablaremos sobre todo eso y también sobre el origen del personaje Surge Ya que puede ser que algunos de este canal no conozcan este personaje Así que hablaremos brevemente sobre la historia de origen de Surge Pero por ahora vamos a hablar sobre los posibles futuros eventos en Sonic Forces Speed Battle que han sido revelados por mis fuentes Tengo información sobre los posibles eventos de Sonic Forces Speed Battle Y proviene de una fuente bastante confiable pero lamentablemente no puedo decir quién es la fuente Ya que va en contra de las políticas de Sega Hardlight Podría tumbarme el video si lo hago y ponerme un strike Pero puedo asegurarles que la fuente es de confianza gente Ya saben que el video de predicciones que tuvimos de todos los personajes del año fueron ciertas o han resultado ciertas hasta ahora Gracias a las fuentes que tengo de confianza Pero todo puede cambiar Hardlight es el que toma la última decisión Pero todo apunta a que estos eventos revelados van a suceder en un futuro Y en otras noticias de Sonic Forces Speed Battle Nuevos juegos, retos y misiones van a llegar muy pronto Probablemente Pues ¿Recuerdan los retos de suscriptores que hacíamos? Como el suelo es lava Los rings son tóxicos O si usas ciertos ataques pierdes Bueno parece que Sega Hardlight no solamente mira los videos del canal para tumbármelos Y darme strikes y casi destruir mi canal Parece que también se han inspirado en nuestras ideas de la comunidad Para crear nuevas misiones gente Sí, igual de locas que nuestros retos Pues según mis fuentes de confianza se han encontrado nombres de los próximos retos O misiones o eventos de Sonic Forces Speed Battle Los cuales se llaman Los item boxes son lava Los rings son lava Y los dashpads son lava Aunque no sabemos si serán misiones de retos O si serán modos de juego nuevos Ya que parece que esos retos tendrán su propia dificultad De fácil a difícil Aunque honestamente yo creo que es más probable que vayan a ser misiones No tanto modos de juego Pero estaría épico que fueran como modos de juego ¿No? Y también otras noticias gente Aparentemente mis fuentes encontraron en una filtración Un nuevo personaje de Sonic Forces Speed Battle Gente, uno que no esperamos Tails Cupido Cupid Tails Según mis fuentes aparece en el código del videojuego No puedo mostrar las evidencias Si me las han mostrado Pero no las puedo mostrar Porque me va a tumbar el video Hard Light Y tampoco puedo decir quienes me mostraron esta filtración Pero gente Se nos viene una skin de Tails Posiblemente puede que no suceda Ya saben que Hard Light cambia las cosas Probablemente este Tails Cupido sea para febrero o enero Que se acerca más a la fecha del día del amor y la amistad El momento ha llegado de hablar de Surge Vamos a hablar sobre sus movimientos Cual va a ser su categoría Fechas Y también vamos a hablar sobre su historia de origen al final Así que no se la vayan a perder Ya ha sido revelada esa información en el juego Si vamos a la sección de noticias Aquí podemos ver que aparece Silver Crono Y también aparece Surge Pero Silver Crono no nos interesa ahorita Vamos a dedicarle otro video a Silver Crono Por ahora vamos a ver a Surge Y miren como pueden ver Tiene una velocidad 10 de 10 Y aceleración 9 de 10 Lo cual tiene sentido Porque canónicamente en los cómics Surge puede competir con la velocidad de Sonic Y vamos a hablar de eso en el video más adelante Ahora tiene una fuerza 5 de 10 Está un poco baja Yo le daría un poquito más Pero si le diéramos un poquito más Estaría bastante roto el personaje Porque en los cómics tiene bastante fuerza Y bueno vamos a ver aquí los ataques Dicen subida de tensión Tiene dos ataques repetidos Subida de tensión No sé por qué Heartlight ha agarrado esa maña De repetir ataques Porque últimamente lo ha estado haciendo Lo hizo con Infinite Warlock Y ahora parece que lo va a seguir haciendo Con varios de los personajes Pero bueno vamos a leerlo Dice este ataque de alta tensión Te propulsa hacia adelante Y electrocuta a tus oponentes Pero consume energía Así que golpea a un rival Para recargar tus objetos al instante Consume energía Lo cual tiene sentido Porque en los cómics Aunque Surge es bastante poderosa Tiene que recargarse para poder utilizar su poder al máximo Me imagino que este ataque se va a recargar con tiempo Pero si golpeas a un enemigo Se va a recargar más rápido Eso es a lo que se refiere más o menos Centella Voltaica Este turbo de velocidad hace que salten chispas Y dejes atrás tus rivales con la carga Oigan gente Este personaje va a estar bastante roto Gente porque con estos dos ataques De la subida de tensión Vas a paralizar a tus rivales Y con el boost los vas a hacer que vayan más lento Gente y aparte de que pues Los ataques de subida de tensión Te impulsan hacia adelante como mini boost O sea van a ser tres boost paralizantes Gente que ralentizan Aunque disminuye la velocidad de tus oponentes Gente este personaje va a estar bastante roto Y definitivamente lo voy a jugar Y lo voy a maximizar lo más que pueda Gente la verdad se ve impresionante Y el evento estará llegando el 21 de noviembre Más o menos la fecha que predije Pero lamentablemente no pude subir mi video De predicciones de Surge a tiempo Pero si 21 gente llega y se va El 28 Una semana nada más Y según mis fuentes Va a llegar como contendiente Gente esa va a ser la rareza de este personaje Como contendiente O como jefe Probablemente sea alguna batalla de equipos Donde va a ser no se Sonic vs Surge O algo por el estilo O Whisper vs Surge Pero según las filtraciones Va a haber una batalla de jefe de Surge Va a llegar como contendiente Pero una semana se me hace muy poco tiempo Para conseguir un contendiente Gente no sé Díganme en la caja de comentarios Que opinan ustedes La verdad es que se ve increíble gente Y ahora sí Vamos con la historia de origen de Surge ¿Quién es Surge? La Tenrec ¿Qué rayos es un Tenrec? Si quieres un animal real ¿Un Tenrec? Sí Sí lo es Pues estuve investigando Y resulta Que los Tenrec Son una raza O son la raza más pequeña De los erizos Y viven en Madagascar Sí Madagascar Surge es una forma de vida Fabricada y modificada genéticamente Por el Dr. Starline Usando los mejores atributos ADN Y datos de Sonic Shadow Y Metal Sonic Pero Surge no es un androide Como los clones de Shadow Ni tampoco es como Neo Metal Sonic Ella y su compañero Kit Son cyborgs Mejorados Y modificados Y es por esta razón Que ambos pudieron crecer Con la edad Algo parecido A los androides De Dragon Ball Z De hecho los autores De los cómics de IDW Dijeron que oficialmente Se inspiraron En la saga De los androides Y el Dr. Jero Para crear a Surge Kit Y al Dr. Starline Lo cual a mi me encanta Porque yo soy fanático De ambas franquicias Dragon Ball Z Y Sonic Así que Espectacular Starline es un científico loco Que admiraba el trabajo De Eggman Pero quería ser mejor que él Fabricando una forma de vida Más rápida Y más fuerte Que Sonic Pero el plan del Dr. Starline No era solo eliminar a Sonic Sino también Reemplazar su papel de héroe Usando a Surge Starline quería que Surge Tomara la vida de Sonic Y lo reemplazara como heroína Bajo el control de Starline Pero Surge y Kit Eran experimentos de Starline No tenían recuerdos Ni tuvieron una vida propia Así que Starline Les implantó recuerdos falsos Haciendo que lo único Que pudieran recordar Fuese uno de intenso por Sonic Para poder manipular a Surge Y a Kit Y ponerlos en contra Del erizo azul Surge y Kit Tarde o temprano Comienzan a cuestionarse Por qué odian a Sonic Y no encuentran Una razón real Para odiarlo Por lo que se vuelven En contra De su propio creador Starline Las habilidades de Surge Constan De sanación Súper acelerada Súper fuerza Control de la electricidad Y es tan rápida Como la velocidad De la luz Incluso ella llega a decir Que su propia velocidad La velocidad de la luz Es mucho más rápida Que la velocidad Del sonido de Sonic Pero Surge Tiene la desventaja De que necesita recargarse Para poder utilizar Su poder al máximo ¿Pero realmente Surge Es una villana? No lo creo ¿Una rival? Sí ¿Pero una villana? No Surge y Kit Solo quieren librarse Del control De todos los demás Y seguir su propio camino Y crearse una vida Y dime tú ¿Qué opinas sobre Surge? ¿Te emociona que la vayan a incluir En el juego? A mí la verdad Es que sí Me emociona bastante Y bueno Aparte también hay una noticia De que Sonic Team Ya está trabajando En un nuevo juego Para el 2026 El cual va a ser El juego más grande De toda la franquicia De Sonic ¿Se imaginan Que trataran De involucrar un poco La historia De los cómics de IDW Para meter nuevos enemigos Y nuevos personajes A los videojuegos Ver a Tangle Whisper En los videojuegos Principales Sería bastante épico Ver a Starline A Surge A Kit Sería bastante Increíble La verdad Pero bueno Gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Díganme su opinión Abajo en la sección De comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!